Si vas a iniciar tu proyecto online, puede que te estés preguntando una cosa y que le estés dando vueltas a la cabeza a lo siguiente. ¿Qué hago? ¿Vender productos o servicios en mi web? ¿Qué es mejor? Bueno, pues hoy voy a diseccionar en este vídeo la respuesta a esta pregunta y así pues tú podrás sacar tus propias conclusiones en función de lo que mi experiencia trabajando con clientes me dice. Vamos a ello. Para responder a esta pregunta sobre vender productos o servicios en una web, yo siempre parto de dos premisas principalmente. La primera premisa de la que tienes que partir para tomar una decisión es qué es lo que necesita tu cliente. Ese cliente que has definido, ese cliente al que te estás dirigiendo, qué es exactamente lo que necesita. Y me explico. Si tu cliente lo que está buscando es un servicio, si tu cliente lo que está buscando es que alguien le ejecute ciertas tareas, entonces lógicamente tendría sentido que te decantases por poner en la web de tu negocio a la venta un servicio. Si estás buscando un buen hosting para la web de tu negocio, te recomiendo Ginernet. Ginernet es un hosting ubicado en España que cuenta con panel de administración cPanel para hacer de la gestión de tu alojamiento web una tarea sencilla. Cuenta con la posibilidad de instalar WordPress en un clic de una forma súper fácil, con soporte técnico 24-7 y copias de seguridad automáticas de tu web cada 6 horas para que tu proyecto esté siempre bien respaldado. Todo ello con una relación calidad-precio inmejorable, por solo 19,95€ al año. Además, con el código JOSÉANTONIO CARREÑO al hacer tu compra, tienes un descuento adicional del 10%. Te dejo tanto el link a Ginernet como este código de descuento en la caja de descripción. En cambio, si tu cliente, el tipo de cliente que has definido, pues por ejemplo lo que busca es una solución formativa, pues a lo mejor puedes meter productos digitales. O si tu cliente lo que está buscando es comprar algo, algún producto físico que le resuelva un problema, es decir, a lo mejor no necesita directamente de la intervención de una persona. Y si necesita un producto que le resuelva ese problema, pues también podrías decantarte por la venta de un producto. Pero todo eso va a depender del tipo del cliente al que te estés dirigiendo. Es decir, por ejemplo, yo puedo querer vender algo relacionado, por ejemplo, con el sector de la construcción, ¿vale? Si mi cliente lo que quiere es que le hagan una obra en su casa, pues lógicamente lo normal es que me decante por vender un servicio en mi web. En cambio, si mi cliente o el cliente al que me dirijo quiere hacer una reforma en su casa, pero lo que busca es hacerla él mismo, pues a lo mejor le puedo vender una formación para hacerlo. O puedo venderle productos, puedo venderle herramientas que tenga que utilizar para hacer esa reforma por él mismo. Como es el problema, en ambos casos es el mismo, la reforma de la casa, pero lo que busca un cliente u otro es diferente. La segunda premisa sobre la que te tienes que basar es también qué es lo que quieres tú vender. Es decir, ¿con qué te sientes más cómodo? Esto es muy importante, que lo que vendas, que lo que vayas a vender, tú te sientas cómodo vendiéndolo, porque si no, ya te digo yo que puede ser un desastre. Porque si tú haces algo solamente por la rentabilidad, pero no te sientes cómodo haciéndolo o vendiéndolo, pues eso está abocado al fracaso, ¿vale? Pero precisamente lo segundo en lo que se basa esto de qué quieres tú vender es precisamente a lo mejor te puedes basar en qué es más rentable. A lo mejor para ti crees que es más rentable vender productos que servicios o al revés. Entonces ahí tú tienes que tomar esa decisión, tienes que tomar esa decisión en función del equilibrio que te da, lo que te gusta hacer, con lo que te sientes más cómodo, pero también lo que te sale más rentable y a lo mejor por lo que más te van a pagar. Yo, por ejemplo, personalmente nunca ofrecería o nunca daría algo, nunca vendería algo o no haría ni siquiera algo en mi negocio con lo que no me sintiera cómodo, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tú verás si eres de los que solo busca la rentabilidad, es decir, con lo que más dinero ganas, o buscas también, pues aparte de ganar dinero, sentirte cómodo y a gusto con lo que estás haciendo. Y a partir de aquí te diría que es mejor vender productos o servicios en tu web dependiendo principalmente de dos cosas. La primera, el presupuesto que tienes para invertir en tu negocio online. ¿Por qué te digo esto del presupuesto? Bueno, pues es muy simple, porque para vender un servicio a través de tu web no necesitas gran cosa, no necesitas grandes inversiones en la web de tu negocio. Solo necesitarías una página de venta del servicio, un formulario de contacto de contratación y poco más. Con eso ya podrías empezar a vender tu servicio a través de tu web. Por ejemplo, esto es lo que hago yo con mi servicio de diseño web para negocios online, que por cierto, lo tienes por aquí. Si te decantas, por ejemplo, por vender productos físicos en la web de tu negocio, es decir, lo típico de vender a través de una tienda online productos que encontraríamos en una tienda física, ¿vale? Irremediablemente, de forma inicial, vas a necesitar más presupuesto a invertir para tu negocio, tanto para el online como el offline. ¿Por qué? Porque evidentemente invertir en este tipo de negocio supone también que tienes que invertir dinero en la compra de stock de productos, que tienes que invertir dinero en logística, ¿vale? En lo que son los envíos online de esos pedidos que te vayan a hacer, pues tienes que contratar a una empresa de logística para que te reparta todos esos productos por donde tú decidas, por todo el país, por toda Europa, por donde tú decidas, ¿vale? Y también supone más inversión a la hora de hacer una web. Evidentemente es más complicado hacer una web que tenga una tienda online, todo un sistema de venta online, que una web en la que únicamente tengas una página de venta con las características de un servicio y el formulario de contacto de contratación que hemos comentado antes. ¿Y qué pasa si quieres vender productos digitales, como pueden ser cursos, formaciones, es decir, cosas que son productos también, pero no hace falta enviarlos a las casas, no son productos que son, digamos, tangibles, que podemos tocar? Bueno, pues en ese caso es como un punto intermedio. Vas a necesitar en la web de tu negocio también un sistema de venta, evidentemente. Vas a necesitar pasarelas de pago, vas a necesitar una tienda, vas a necesitar, por ejemplo, en el caso de las formaciones, montar tu propia academia dentro de esa web, lo cual también te supone más inversión que en el primer caso, en el caso de la venta de servicios. Pero es cierto que vas a necesitar un poquito menos de inversión que en una tienda online en el sentido de que toda la parte de la compra de productos, la compra de stock para tu tienda o la logística, por ejemplo, pues no la vas a tener que adquirir porque no te va a hacer falta, puesto que todos los productos son digitales. Entonces, digamos que podría ser como un punto intermedio entre las dos. ¿Y cuál es el segundo punto por el cual te diría que es mejor vender productos o servicios en tu web? Pues te diría que es el tipo de negocio que quieres montar en función de cómo quieres que sea su crecimiento o cómo quieres que sea su modelo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que los servicios son menos escalables. No sé si has oído esta palabra antes, supongo que sí, pero por si acaso te aclaro lo que es. Con escalabilidad queremos decir que un negocio puede ser más o menos escalables dependiendo de que dependas más o menos de tu presencia constante en él para generar ingresos. Es decir, un servicio evidentemente es mucho más fácil de ponerlo a la venta, es mucho más económico a la hora de ponerlo a la venta en una web, como ya hemos visto, pero a la hora de ofrecer tú esos servicios evidentemente eres un poco más esclavo de ellos. Es decir, esclavo en el sentido de que tienes sí o sí que tener una presencialidad para hacerlos uno por uno y de forma personalizada para tus clientes. Esto es así, ¿vale? O sea, cada cliente va a requerir de un trabajo uno a uno y de un trabajo personalizado y tú tienes que estar ahí para ofrecerlo. En cambio, con los productos físicos o digitales esto es algo diferente, sobre todo con los digitales, diría yo. Si tú ofreces productos digitales, tú vas a hacer, por ejemplo, un curso, pues sigo el ejemplo de antes, tú haces un curso, lo grabas una vez y eso lo vas a poder vender muchas veces sin tener que repetir el trabajo de hacer el curso constantemente. Entonces aquí ya no estás dependiendo tanto de tu presencialidad constante, de estar siempre cambiando tiempo por dinero como sí pasa con los servicios. Pero mucho ojo, que estos tipos de modelos de negocio sean más escalables no quiere decir que no vayas a tener que trabajar. Esto es como un gran engaño que hay por ahí generalizado. Vas a tener que curar y bastante. No vas a poder estar tumbado en la playa con un mojito en la mano mientras te caen los billetes del cielo, ¿vale? Crear un producto digital también lleva su tiempo, también lleva mucho trabajo y también tienes que hacer una gestión detrás de todo eso, aunque no tengas, o como te he dicho, no seas tan esclavo como lo puedes ser solo vendiendo servicios. Es decir, es cierto que no necesitan de tu presencialidad permanente, pero ojo, que esto no quiere decir que no lleven trabajo, ¿vale? Y que no haya que ir actualizándolos y que no tengas que estar pendiente de tus alumnos o de cualquier otra cosa de la que requiera ese producto digital que has creado. Así que mucho ojo con llevarse a falsos engaños. Teniendo en cuenta todo esto que te he dicho, ¿cuál es mi recomendación basada en mi experiencia trabajando yo en mi propio proyecto de servicios de diseño web y trabajando para clientes durante todos estos años? Bueno, siempre teniendo en cuenta todas las premisas que te he comentado antes, yo te diría que bajo mi experiencia, si estás empezando y tienes pocos presupuestos, yo te diría que empieces primero a poner a la venta en la web de tu negocio servicios antes que montar una tienda online o vender formaciones. Como te digo, también esto cogido con pinzas porque también depende de las premisas iniciales, de lo que quiera tu cliente y del tipo de negocio que quieras montar. Si tu cliente quiere sí o sí una formación, pues no tienes que vender servicios, tienes que vender un producto digital. Pero si lo haces esto un poco pensando en ti, yo te diría que lo más fácil, lo más rápido y lo más económico es poner a la venta un servicio de primera. Y a partir de ofrecer estos servicios, tú ya vas a poder ir adquiriendo más experiencia en lo que es tu sector, incluso vas a poder ir ganando más reputación dentro de tu sector. Además, al principio probablemente no tendrás muchas contrataciones, con lo cual vas a tener más tiempo también para realizar tareas de marketing digital que pueda hacer crecer tu marca poquito a poco. Así es como lo hice yo, básicamente hace ya 11 años. Y a partir de ahí, si esa marca crece, si te va yendo bien con la venta de servicios, luego, como todos los negocios y como todas las cosas en la vida, todo eso luego puede evolucionar a otro modelo de negocio en el cual ya pues sí puedas a lo mejor ampliar tu web y ampliar tu negocio online pues a vender productos físicos, a vender productos digitales y a lo mejor a no ser tan esclavo como hemos dicho de esos servicios que requieren sí o sí presencialidad y personalización para cada uno de los clientes. Incluso puedes combinar ambas cosas y luego ya puedes ir subiendo precios, por ejemplo, de los servicios y poniendo una solución más económica en lo que son las formaciones. Es decir, puedes ahí ya montar un modelo de negocio diferente, pero para empezar, servicios. Yo te recomendaría que lo mejor en una web es vender servicios por lo menos al principio. Evidentemente, si tú ya tienes una marca contrastada, si a ti ya te conocen, si tú ya tienes la parte de marketing cubierta, ¿por qué? Pues eso, el público ya conoce tu marca, te conoce a ti, pues ahí realmente ya puedes vender lo que tú quieras y como te he dicho antes, con lo que te sientas más a gusto, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque evidentemente si ya tienes esa parte hecha en la que la gente confía en ti, en tu marca y te conocen, pues cualquier cosa seguramente que le pongas a la venta vas a tener clientes que te lo compren. Y aquí seguramente es más importante la segunda premisa que te dije al principio, es decir, que vendas algo con lo que tú te sientas más a gusto y más cómodo, porque no tienes la urgencia de conseguir dinero cuanto antes, cuando empiezas un negocio, vas a necesitar ingresar dinero, porque si no el negocio se va a pique, ¿vale? Entonces, si no tienes esa urgencia, pues evidentemente ahí puedes tirar más por lo que tú quieras vender y por lo que más a gusto te sientas, vamos. Y hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado, que te haya sido de utilidad. Si es así, ya sabes, puedes suscribirte haciendo a click por aquí en mi carita. Por aquí te dejo mi servicio de diseño web para negocios online y por aquí te dejo otro vídeo muy interesante para crear una web para tu negocio que te genere negocio. Nada más por ahora, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.